Es un gran desafío para nosotros encarar este quinto congreso, teniendo en cuenta un montón de situaciones que están dando y por eso también creemos en la importancia de hacer el esfuerzo de organizarlo, porque obviamente estamos viendo la necesidad que hay a nivel comercial en todo el sector de la provincia y de la región, ya que es un congreso regional. Así que la importancia de asistir a este tipo de eventos para toda la comunidad, empresarios, emprendedores, comerciantes, profesionales, es de suma interés y para nosotros también es una gran alegría y una gran responsabilidad poder llevarlo adelante. Este año vamos a tocar una temática que también pensamos de la asociación que es un poco la puerta de entrada al gran cambio que todos necesitamos y por esa razón decidimos llamar al congreso este año innovación, evolución y revolución. Desde ese punto de vista, las temáticas que se van a abordar obviamente van a estar basadas en estos tres conceptos y por esta razón también convocamos a disertantes muy importantes. Y este año vamos a tener la particularidad de que es la primera vez que vamos a tener un padrino del congreso, que es licenciado Damián Dipache, quien va a estar haciendo la apertura de este congreso y del congreso del año que viene que también es interesante que lo sepan que el año que viene estamos planeando hacerlo en el interior de la provincia. Después vamos a contar con disertantes, digamos, empresas que van a enviar disertantes de la talla tal de Disney Argentina, Facebook Argentina, Juanita Jo, que es una empresa muy conocida de carteras. 3D Match, práctica global y a nivel local vamos a tener, vamos a hacer la presentación de una empresa local que se llama Takurulab, que es de Obera. Así como el año pasado tuvimos Selva Express y el anterior tuvimos a Tras los Pasos y otros tantos casos locales, este año invitamos a la gente de Takurulab. Con lo cual invitamos a toda la comunidad, a toda la provincia, a toda la zona de Corrientes, obviamente, de Chaco, a que se sumen a este evento tan importante para nosotros y en este tiempo que requiere, obviamente, más que nunca del tema del marketing. Es una asociación que se fundó en el año 2014 y que desde el primer año organizamos este evento como algo importante, instalando esta temática dentro de la provincia que, digamos, es algo novedoso también para la provincia porque es la primera asociación de esta índole que existe acá. Y te digo que también de la región es la primera asociación de marketing, así que muy contentos por haber llegado a este quinto congreso y también implica haber llegado al quinto año de existencia de la asociación. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este congreso? ¿Tiene inscripción? Sí, la inscripción es a través de un mail por ahora que es info.amk.com.ar Nos vamos a encontrar con mucha innovación desde la puesta en escena de lo que va a ser el congreso en sí mismo porque va a haber algunas sorpresas para quienes asistan. Vamos a tratar de encararlo siempre tratando de que la experiencia de asistir al congreso este año sea más novedosa que todos los anteriores. Siempre tratamos de levantar un poco la vara y nos vamos a encontrar con empresas de la talla, como te digo, Disney Argentina, Facebook, Tridimash, Juanita Jo, bueno, con el padrinazgo de Damián Dipache, que creo que todos lo conocen, que es el padrino nuestro de los congresos a partir de este año. Así que, digamos, muy expectantes de que la gente se sume, empresarios, comerciantes, emprendedores. La idea es que puedan salir del día a día asistiendo a este tipo de eventos para, digamos, poner la cabeza, la materia de riesgo a disposición de a ver qué cosas nuevas se pueden aportar de este tipo de eventos para, digamos, cambiar uno, para mejorar, para seguir avanzando, etc. ¿Hay un cupo y qué costos? Hay un cupo que tiene que ver con el lugar. El lugar es la sala de prosa del Parque del Conocimiento, que tiene 240 localidades, butacas, me parece. Pero por ahí anda el cupo. Y va a tener un costo, sí, que va a ser el mismo del año pasado. Decidimos cobrar exactamente lo mismo. Y, obviamente, necesitamos cobrar porque necesitamos sustentar todo este evento, que va a ser de 1.500 pesos. Eso es, digamos, el costo que es lo mismo del año pasado. Decidimos no subir el precio. ¿Balance de años anteriores? Siempre bueno. Siempre bueno porque notamos que se van sumando. Digamos, la gente está interesada cada vez más en el marketing. No nos olvidemos que el marketing viene de muchos años de, por decirlo de alguna manera, de mala prensa. Nosotros lo que queremos tratar de hacer desde la asociación es justamente empezar a cambiar esa práctica ética desde la actividad del marketing, digamos. Entonces, por eso también existe la asociación. Para empezar a poner eso sobre la mesa y para que todos los profesionales del marketing puedan ejercer éticamente la profesión. Así que también es una de las misiones que tenemos. Pero el crecimiento es muy bueno. ¿Y, termo, te cambio de tema? ¿Cómo están trabajando los comercios? Por ahí tu sector, lo que es la noche, cayó la gente que iba. Sí, claramente, digamos, las ventas han sufrido un retroceso bastante grande, digamos, muy severo, muy grave. Yo creo que sí, que la situación a niveles generales, no solo de emisiones, a nivel país, no es nada nuevo lo que voy a decir, es muy grave. ¿Cómo se tiene que trabajar por ahí para proceder la provincia, la ciudad, tomar algunas medidas para favorecer? Y bueno, lo que todos estamos pidiendo, digamos, de ese lugar, o sea, yo como empresario y como todos los empresarios, estamos pidiendo una urgente reducción de impuestos. Urgente, pero urgente. No se puede esperar más, digamos, eso. Esto, lamentablemente, es algo que ya se rompió. Creo que está roto el sistema interno del país, digamos. Entonces, es una situación ya ni crítica, excede lo crítico, digamos. ¿En tu sector, en qué porcentaje cayó? Mirá, a nivel, en un promedio te puedo decir que año tras año viene cayendo entre 25 y 30% la actividad. Mirá, a nivel, en un promedio te puedo decir que año tras año